esta es la comida que se les da agua con una jeringuilla de ese sí para no poder pernobarlo agua con vitamina y aquí tenemos harina de huevo y leche y un poco de agua vitaminada y con esta paleta redonda con esta paleta redonda para que no se dañe agua vitamina leche huevo y esta paleta redonda para que no se dañe la ganta si no lo come siempre poner y taparlo con una caja y poner en los cantos que quieran poner para que cojan buenos cantos y y y y y y